Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Amaya, Mubafex. Qué bueno verlos nuevamente por acá, semana tras semana, yo sacando un hermoso y espectacular video para YouTube. Ustedes se estarán preguntando de qué va a tratar este video. Tres técnicas para conectar con tu seductor natural. Comencemos. Para aprender a vivir de una forma más natural y por lo tanto ser una persona más calmada, serena y feliz, tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar con tu seductor interior. Técnica número 1. Visita con más regularidad la montaña, la playa o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiata de su hermosura. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia. Contemplarlos y fundirnos con ellos. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer todo esto. Ni se te ocurra desperdiciar toda esta belleza. Técnica número 2. Piensa de forma más realista. Aléjate de los prejuicios sociales, de las ideas falsas inculcadas por la sociedad contemporánea e intenta ajustar tu mente a lo que en realidad es y ha sido siempre. El sexo no es pecado. El rechazo hace parte del aprendizaje. Conectar con mujeres en cualquier entorno no es pecado. No somos dueños de nada más que de nosotros mismos. Técnica número 3. Haz cambios en tu manera de comportarte. No vayas corriendo a los sitios. No seas tan intolerante con las cosas que ocurren. No exijas ni castigues lo que no sale como tú quieres. Empieza a fluir con la vida para que ella fluya contigo. En conclusión, vive en estado de entrega y renuncia a resistirte. Perfecto. Esas son mis tres técnicas para conectar con mi seductor interior. Número 1. Conectar con la naturaleza. Número 2. Alejarme de los prejuicios sociales o condicionamiento social día tras día. Y número 3. Cambiar mi comportamiento. Si quieres entender un poco más cómo conectar con tu seductor interior, fusionado con la naturaleza, como yo lo he hecho, quédate hasta el final para que entiendas un poco más de mi filosofía. La naturaleza es sabia y nos ha dotado de ciertos mecanismos, instintos e impulsos destinados a que sobrevivamos y seamos más felices. Al fin y al cabo, este es el objetivo último de todos los seres humanos y todo, absolutamente todo, lo que llevamos a cabo tiene como fin conseguir la satisfacción con la vida y la supervivencia. Trabajamos para sobrevivir, pero también buscamos la felicidad de alguna forma. A través del trabajo, nos emparejamos para que la especie humana, y más en concreto nuestros genes, se perpetúen y también para que la vida sea más agradable en compañía de una persona especial que nos pueda ofrecer mucho y viceversa. En definitiva, todo lo que realizamos, todos nuestros proyectos vitales buscan encontrar la anhelada felicidad y que sea más sencillo permanecer en este mundo. Preguntémonos lo siguiente, ¿es el mundo un lugar artificial? Desde luego que sí. Y no es que lo sea, es que nosotros hemos creado un mundo artificial, con vidas artificiales, que se han ido desarrollando debido a las exigencias que nosotros hemos inventado. La verdad es que todo podría ser mucho más sencillo de lo que es, si solo nos dejamos fluir por lo natural. Si nos apegamos más al mundo tal y como es. Vivimos en un lugar artificial. La mayor parte de nuestro tiempo nos la pasamos haciendo cosas que no queremos hacer. Trabajamos demasiadas horas. Vivimos de un lado para otro con prisa y con ansiedad, tan grande que parece que cada día nos enfrentáramos a una fiera. Sufrimos de celos, de dependencia emocional, y vivimos la muerte como si creyésemos que somos inmortales. Esto no es natural y nos hacemos sufrir demasiado. Sufrimos porque pensamos y creemos que tenemos que rendir, que nunca deberíamos fallecer, que el mundo es un lugar peligroso, que tenemos demasiadas obligaciones, etcétera y etcétera. Si uno se cree esto, al final acabará actuando conforme piensa, con el estrés y las emociones negativas que ello conlleva. Si nos fijamos en el resto de la naturaleza, más en concreto en los animales, observaremos que no está como nosotros. Ellos no sufren de úlceras por estrés, ni van por la selva corriendo como si se les fuera la vida. Si corren, es para divertirse, o cazar, pero no por creencias irracionales. Conecta con la naturaleza Conectar con la naturaleza significa dejar a un lado la creencia de que somos tan importantes, casi divinos, y darnos cuenta de una vez por todas de que somos humanos. Pertenecientes al igual que los animales a este mundo que poco entendemos, pero que tiene un orden natural establecido y que es el que es, nos guste o no. Tenemos que empezar a abrazar nuestra propia biología, lo que nos pide el cuerpo, abandonar las obligaciones autoimpuestas y comenzar a disfrutar más de aquello que nos apasiona, de nuestra naturaleza. ¿Dónde es? No se ve nada. Se supone que es allá. ¡Frendase! ¡Frendase! Se supone que es allá arriba. ¡Mírenlo allá al fondo! ¿Sí viene la lucecita? ¡Esa es! ¡Lo logramos! Cada vez que pase un carro y una moto, ¡eso! Cada vez que pase un carro y una moto, se va a prender. ¡Lo logramos! ¡Pare de solares! ¡Sol! ¡Sol! Al fin y al cabo, esta es la única vida que vamos a vivir. Y malgastarla en exigencias y obligaciones no es el camino para encontrar el bienestar, más bien al contrario. Si reflexionas un poco, te darás cuenta de que cuando la pasas muy mal, es porque estás pensando de una forma demasiado negativa, autocrítica y exigente. Ciertamente, este tipo de pensamientos no se ajustan a la realidad como tal, ya que el trabajo no nos hace más dignos ni más valiosos que cualquier otro ser humano. Tampoco podemos esperar que nuestra pareja deje de apreciar la belleza en los demás, ni que el físico dicte nuestro lugar en una clasificación imaginaria. Ten en cuenta lo siguiente, los instintos naturales se pierden en estado doméstico. ¿Crees que las sociedades más naturales, como los indios de la Amazonas, piensan así? Está claro que no. Para ellos, todo es más fácil. Se conforman con comer y beber a diario. Para ello, necesitan trabajar una o dos horas. El resto del tiempo lo dedican a disfrutar de la vida, del arte, de la familia. Y bueno, señores, aquí termina el video de hoy. Estas son mis tres técnicas, mi filosofía, mi forma de pensar sobre la vida. De esta manera, desde muy pequeño, mis papás me llevaban a caminar, a caminatas, a desconectarme un poco de la ciudad. Y así he crecido. A mi actual edad, sigo buscando este tipo de planes de senderismo, de subir montañas, de caminar, de respirar aire puro. Y de esa manera, me he dado cuenta que así es que saco mi seductor natural. Ese seductor que todos llevamos dentro. Espero que apliques estos tips para tu diario de vivir y vas a ver el cambio rotundo que tendrás en tu vida. Conecta con la naturaleza. No quiero despedirme sin antes mostrarles los dos últimos videos de mi canal de YouTube. Espero que te suscribas. Aquí en la parte inferior encontrarás una campanita. Dale click para que recibas todas las notificaciones. Yo soy Sergio Amaya Mubafex y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.